Por cierto, hoy noticias sobre Pelé, porque ahorita alguien dijo que el más grande dijo ya vamos a entrar en una discusión generacional. Yo creo que Pelé es el más grande de la historia. Era un balón diferente, eran circunstancias muy especiales en términos de mesunto, pero bueno, vamos a discutir de eso. El tema es que está grave, tiene cáncer, ya tiene... Es del 43, está pasando los 82 años por ahí. Y sí es cierto que es una situación delicada, pero apareció la familia, obviamente no él, en las redes sociales para decir no ha empeorado Pelé. Pero obviamente serán días muy complicados porque la situación viene para mal. Claro, y parece casi una casualidad, pero no lo es. Y hablando de cuánto representa Pelé, yo diría más que si fue el mejor o no, es cuánto representa para el fútbol. Estaremos de acuerdo ahí, yo creo todos, que Pelé es el hombre, el futbolista que representa este deporte, más allá de quién consideres que es el mejor. Yo creo que fue el primer futbolista universal. Sí, el primer. Creo que lo conoció en todo el mundo. De hecho, atleta global junto con Mohamed Ali. Claro. O sea, porque no era solamente futbolista, sino era Pelé, todas las campañas. Y lo que representa, de la pobreza, de la miseria, a ser un tocado por Dios, 17 años campeón del mundo. O sea, una historia fantástica. Ya para que yo sepa quién es. Bueno, él incluso, cuando quisieron impulsar mucho el fútbol en los Estados Unidos, antes del 94, hizo una película que se llama Escape a la Victoria. Que sale con ese salón con ardiles. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y él se va al cosmos de Nueva York. Claro, exacto. Juega en los primeros intentos de Liga. Fue el primer futbolista global. Yo creo que ya acabamos de mercadotecnia, eran otros tiempos, pero él revolucionó el deporte, además de la calidad que tuvo en la cancha. O sea, ojalá que no, pero imagínate lo que sería que Pelé dejara de estar con nosotros en plena Copa del Número. No, yo estoy seguro, estoy seguro que Pelé va a ver campeón a Brasil este mundial y luego va a decir, ahí nos vemos. Bueno, eso es un buen deseo para que veas para el buen Pelé. Sería increíble. Si juega Dani Alves de los Pumas, sí, sí. Ya jugó Dani Alves. No, por eso sí, ya jugó contra Camerún y perdió, pero si le siguen dando la capitanía y todo, que se sienta el poder del Pumas, chingón. Campeones del mundo. Algo se metió. Algo se metió. Algo de Garay no le pudo. A lo mejor dejó algo en la silla. Una paquetería no te mandó. Sí, sí, algo. Yo vi que dejó algo ahí muy duro por ahí. Sí, sí, sí.